En la República Argentina hoy, como en la provincia del Chaco hoy y en el año 2015 discutimos de política porque hay proyectos políticos alternativos o es el proyecto político de la democracia en donde el gobierno elige a un gobernante que va a estar subordinado a la voluntad del pueblo o elegimos empleados decadentes de las corporaciones que pretenderán sojuzgarnos para el presente y el futuro. Esta es la Argentina en donde son los mismos que nos dicen que desde el gobierno confrontamos o acaso no son ellos los que instalan la cadena del desánimo. Los argentinos no nos merecemos ni grupos mediáticos concentrados ni servicios de inteligencia que representan oscuros intereses. Los argentinos queremos vivir con paz, con dignidad y con trabajo. Y muchas veces observamos que son aquellos idiotas útiles que hablan por grupos que no pueden dar la cara porque si darían la cara tendrían el repudio masivo del pueblo argentino porque fueron responsables. Todo el tiempo pretenden instalar un discurso, pero a su vez nosotros sabemos que en esta etapa de la Argentina y en la etapa que viene no hay lugar para los pusilánimes, hay lugar solamente para los corajudos, para los valientes, para los que tenemos agallas para enfrentar a esos grupos que han sojuzgado eternamente a la Argentina. Hay un mensaje detrás de estos últimos acontecimientos. El mensaje es el siguiente, estamos dispuestos a todo, con cualquier método. El tenor de este mensaje es el mensaje típico de aquellas mafias que veíamos en series de televisión que están dispuestos a todo con tal de cumplir sus objetivos. Argentina desde el 2001-2002 que era exclusión, pobreza, indigencia, miseria, desesperanza, un país endeudado, asfixiado, argentinos, chaqueños, tengamos memoria, porque si no tenemos memoria para saber de dónde venimos, nunca vamos a tener la convicción para proteger lo que hemos sabido construir. Argentina desde el 2001-2002 que es el país de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad.